El Auditorio de Torrevieja presenta el 14 de marzo Trigo Sucio, una comedia teatral protagonizada por Nancho Novo y Eva y Santa. Diviértete con la historia de un jefe de estudio cinematográfico al que sólo le importa el sexo, el poder y el dinero. Todo hasta que una joven se resiste a ponerle precio a su carrera de actriz. Más información y venta de entradas en auditoriotorrevieja.com